Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Bueno, sí, es la campaña nacional que se hace cada cuatro años de sarampión, rubiola y paperas y polio. El objetivo de esta campaña es continuar con la, o sea, erradicar estas patologías. Vuelvo a repetir, sarampión, rubiola y paperas y lo que es poliomielitis. Bueno, está destinada a los chicos de 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días. Es decir, un día antes de cumplir 5 años. ¿Las dosis se aplican aquí en el vacunatorio del hospital? El vacunatorio del hospital, te quiero recordar que estamos trabajando durante los primeros dos semanas de octubre, vamos a estar trabajando de 7 de la mañana a 20 horas de corrido, con el objetivo de vacunarlo el número mayor de chicos. Llega una buena estadística, que es lo que nos proponemos las primeras dos semanas. Junto, trabajamos con SIC y con los centros de salud aledaños. Así que, bueno, tienen que venir. Nada. ¿No es conturno como veníamos acostumbrados estos últimos dos años, no es cierto, con la vacunación contra el COVID? Bueno, esa es otra cosa importante que quiero que sepan, es que estamos trabajando de forma normal, como normalmente, digamos, hemos estado trabajando hace dos años atrás. La vacunación de calendario es todos los días de 7 a 13, de lunes a viernes de 7 a 13. Sí destacar que los miércoles estamos haciendo COVID para chiquitos, digamos, pediátricos, ¿sí? Y los jueves estamos haciendo COVID para adultos, ¿sí? Es sin turno. Pueden venir. Recordarles que, aparte de todo esto que es campaña, también pueden venir a acercarse al vacunatorio para colocar vacunas de calendario. No solamente turno tarde va a ser, o sea, turno tarde de corrido va a ser campaña, sino que también pueden venir para hacerse las vacunas de calendario, ¿sí? Así que, bueno, los esperamos y, bueno, a vacunar a los chiquitos. Estamos en Termas Colón, en una jornada excepcional, Romina Quirós, previo al fin de semana largo, que ya, por lo que tenemos entendido, lo ha dicho el gobernador, se ha visto la zona, con seguramente 100% de ocupación, ¿no? ¿Cómo te va? Hola, bienvenidos, como siempre. Sí, así es, hay un alto porcentaje de ocupación ya en Colón. De hecho, están pidiendo, ¿no?, todos los alojamientos que pongan al máximo su disponibilidad, porque la gente, la verdad, es que quiere venir, quiere venir, y ya estaba reservado con bastante tiempo de anticipación, también, este fin de semana. Así que, muy contentos, porque eso quiere decir que Colón sigue siendo un gran elegido, ¿no?, para los fines de semana largo, para venir a disfrutar en familia, con amigos, así que, bueno, esperándolos. Bueno, ¿y en cuanto al complejo termal? El complejo termal los va a esperar, por supuesto, con todos los servicios y las piscinas habilitados. A partir del primero de octubre ya tenemos disponible para todos los días el parque acuático, que es el sector de toboganes, así que también es un servicio más. Y el fin de semana largo, viernes, sábado, domingo y lunes, vamos a ofrecer, como siempre, los servicios de recreación, clases de zumba, aquagin, estiramientos, que se van a poder apreciar en las piscinas norte. Así que, bueno, los esperamos a todos. Veíamos el pasado fin de semana un lleno total, diría, no digo de verano, pero casi. Realmente, inclusive, con gente en la playa, porque se da la particularidad que de tarde la temperatura aumenta y mucho. Sí, es verdad. La verdad que sí, y lo hemos visto sostenido los días de semana también, no solo los fines de semana, cosa que nos llena de orgullo, porque quiere decir que sí, se ha posicionado como un producto para disfrutar, no solo para el turista, sino también para las personas de la microrregión, para los turistas uruguayos también, que nos visitan muchísimo ahora, y por supuesto, todos los grupos de interés que estamos trayendo en la semana, los colegios, las agencias de turismo educativo. O sea que seguimos trabajando con distintos segmentos, porque todos dicen, ah, bueno, esto es ahora por la diferencia cambiaria y porque vienen muchos uruguayos, y la verdad es que vienen de todo el país. Estamos contentos porque hemos hecho un trabajo de comercialización como para distribuir ese flujo de personas durante toda la semana, y funciona. Romina, ¿están paralelo a esto en la Feria Internacional de Turismo, donde obviamente se capta la atención de todos, no solamente del público, sino de las agencias? Totalmente. Bueno, FIT es una feria que se hace todos los años, que dura cuatro días, los dos primeros días son para acceso al público general, donde se hace, por supuesto, todo lo que es la promoción de la provincia, dentro de los atractivos de la provincia, por supuesto, que está Termas Colón y toda la oferta de la ciudad de Colón. Y después, los días lunes y martes, es para atención de agencias, ¿no? Es el intermediario. Así que tenemos la oportunidad de sentarnos con los clientes, esos clientes que nos envían grupos durante todo el año, para ofrecerles, para mostrarles toda la oferta que tiene Colón, y es una gran, gran oportunidad para el destino, para mostrarse. Así que estamos, desde hace muchos años, Termas Colón participa y siempre con mucho éxito. Somos tu gente y tu tierra. Somos tus noticias y tus deportes. Somos 46 producciones independientes que reflejan la realidad de tu provincia. Somos más de 450 familias, trabajando unidas, siempre, en la búsqueda del desarrollo tecnológico y la mejora de las producciones audiovisuales. Somos el Canal AET, de la Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano, hecho por Entrarriandus. El mundo estuvo en pandemia. La vida tal cual la conocíamos, cambió. Pero la televisión, siguió reflejando la realidad. Luego de dos años, volvemos a celebrar el trabajo, la entrega y la vocación de comunicar. Sábado 22 de octubre. Colón, Entre Ríos. Premios AET 2022. La televisión entrerriana premia a sus realizadores, a sus comunicadores, a los trabajadores, a los hombres y mujeres que hacen de la comunicación federal su premisa. Mostrándonos la realidad de una provincia, su cultura, sus voces y sus protagonistas. Premios AET 2022. La tele premia a la tele. Acá en Entre Ríos. Víblos en vivo por Canal AET y señales repetidoras. Siempre estamos, desde nuestra gestión, conversando con el gobierno nacional, interactuando. Yo vengo a reunirme hoy con el jefe de gabinete. Hemos conversado, así con todos los ministerios, para poder ir viendo de qué manera se baja la inflación en la Argentina y qué manera se recomponen los salarios ganándole a la inflación. Y esto es la agenda, justamente, que nos ocupa. Es la agenda que tenemos por delante. Cómo reducimos la inflación, cómo bajamos la pobreza en la Argentina, cómo mejoramos las condiciones para que cada familia el salario le pueda rendir a fin de mes. Este es el cometido fundamental. Además de generar acciones como obra pública, de generar acciones para este fin de semana largo, con reservas hoteleras en Entre Ríos que están casi en el 100%. Esto es, creo que, la agenda de la gente y es la agenda de nuestro gobierno. La provincia no piensa en endeudarse para el presupuesto 2023. ¿Podría estar comprometiendo obras? No, en absoluto, porque ya en este año no hemos tomado un solo peso de deuda. Ni el año anterior. Hace dos años que no estamos tomando deuda. Por eso este presupuesto 2023 tampoco va a contar con autorizaciones de endeudamiento, porque la verdad no la estamos necesitando. Tenemos una provincia ordenada, fiscal y financieramente. Y esto nos permite, justamente, desarrollar más obras y también atender las necesidades sanitarias y también la contención social en la provincia de Entre Ríos. Y tener hoy la sesión de la FAM aquí en Gualeguaychú significa reforzar los vínculos que genera el municipalismo en la Argentina. Yo he sido intendente de mi ciudad durante ocho años. Ha sido una experiencia que me ha marcado para siempre en el hecho de poder estar en el día a día con el vecino. El intendente es quien más representa la democracia, porque es donde el vecino va. Y es lo que tiene a mano para poder reclamar, para poder pedir que se gestione, para generar la empatía que se necesita con el estamento de gobierno. Ahí está el intendente. Es quien pone el cuerpo, las ideas, pone su presencia permanentemente. Y yo, de haber sido intendente, de haber participado en la FAM en otra época, estar hoy aquí, para mí, la verdad, con gusto. ¿Cómo imagina la paritaria de 2023? Yo me he comprometido, y lo he dicho públicamente, que los salarios en Entre Ríos de nuestros trabajadores van a estar por encima de la inflación. Lo venimos cumpliendo. Hemos hecho un importante aumento salarial para este mes de septiembre, que se está cobrando ahora en octubre, que es del 20%. Hoy estamos en un acumulado del 70%, muy por arriba de lo que es la inflación acumulada, conocida la inflación de agosto. Con el estimativo de septiembre, igual seguiremos por delante la inflación y cerraremos para fin de año una pauta salarial que esté acorde a la recuperación del salario que necesitan nuestros trabajadores. Ya contenta de estar de vuelta acá en casa, en mi pueblo, pero bueno, feliz, feliz de todo lo vivido. Bueno, ¿fueron cuántos días? Eh, uy, en día, no sé, son dos meses. En principio eran diez semanas. Pero bueno, por cuestiones personales y por unas cuestiones de allá de mi mentora, decidí adelantar el vuelo una semana y media, así que estuve en total ocho semanas y media, más o menos, allá. Así que, bueno, un largo periodo para mí. La verdad que sí, una experiencia hermosa, inolvidable, algo increíble, que no voy a negar que costó, obviamente, pero la verdad que la experiencia, lo aprendido, el viaje y lo vivido allá fue increíble. ¿Lo que más te pegó? Uh, por lo malo, el idioma. La cuestión, digamos, si podría decir algo que... La comunicación. La comunicación fue algo que fue un limitante muy grande en mi caso. Yo, como digo, yo sé español y nada más. Comprendo el inglés, sí, no voy a negarlo, que lo entiendo. El esloveno también entendés un poco y viviendo allá donde continuamente te hablan, terminás entendiendo más. Pero hablarse solo español. Así que fue un limitante muy grande y más que nada las primeras tres semanas. Fue un limitante muy grande porque no te podías comunicar, no podías decir lo que querías, no podías opinar de algo que pasabas, no podías pedir algo si te pasaba algo o si necesitabas algo. Entonces, en lo malo, creo que lo que más me impactó fue la comunicación y el idioma. Sumado a que, bueno, por ahí la gente está acostumbrada a que la mayoría de las personas sepan hablar inglés. Entonces, como que querían que vos hables inglés también, yo les decía, no, no entiendo, no resumen, no speak in English, no speak in English, era así, digamos, todo yo, digamos. Pero bueno, en lo malo eso fue por ahí lo más complicado y lo que también me limitó por ahí muchas cosas por hacer, el primer tiempo fue eso, el no poder comunicar fue algo que costó bastante. Bueno, ¿y en lo tuyo, la danza? Bueno, en la danza, por empezar, el idioma fue un limitante. Mi mentora era una persona, ella solo sabía varios idiomas, pero español no sabía. Pero así todos nos pudimos comunicar, pudimos entablar una conversación, una relación. Bueno, todo lo que fue las primeras dos semanas, estuve en un congreso de danzas, que bueno, más o menos algo te había comentado en su momento, un congreso de danza que sinceramente me abrió la cabeza completamente a lo que a danza se refiere, porque allá el valor que le tienen a las actividades culturales, a lo que es danza, música, es muchísima. Y se discutían y se hablaban dentro de ese congreso, hubo como diferentes exposiciones de diferentes profesionales de todo el mundo, y cada uno contaba por ahí una experiencia o una problemática o demás. Y bueno, y por ahí planteaban cosas que yo decía, pero qué importante eso, como que yo nunca las había visto ni las había ni siquiera pensado. Entonces, para mí ese seminario fue muy bonito por esta razón, digamos, porque le di otra vuelta de tuerca a la danza, yo dije, bueno, algo más para danza, sin duda que fue así, fue otra vuelta de tuerca a lo que para mí era la danza. Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, fue una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a compartir este nuestro segmento de noticias en esta noche del jueves 6 de octubre. La información, obviamente, aquí en general en nuestra localidad, vamos a estar compartiéndola con todos ustedes. En el año 76 años, en el día que cumple nuestro querido hospital doctor José María Miranda. Vamos a los datos del tiempo, a esta hora de la noche, 17 grados es la actual temperatura, 16, la sensación térmica 63, el porcentual de la humedad. Convertimos los títulos que van a estar acompañándonos en el primer bloque. Entrega de semillas fue hoy en el Centro Cultural. Emilia Zangoy trabajó con niños en el maternal. Terminó la hora para recordar el centenario del club en la plaza. La palabra del presidente del club, Claudio Semio. Tal y como estaba previsto, hoy se entregó, se hizo efectiva la entrega de las semillas del programa Pro Huerta, aquí en nuestra ciudad de Cerrito. 100, más de 100 vecinos, 120 aproximadamente fueron los kits de semillas que fueron entregados por orden de llegada. Imágenes del momento de la entrega. La entrega. La entrega. La entrega. La entrega. La entrega. Estabrán. Muy bien, vamos con ahora la palabra de Emilia Zangoy, del área de tránsito municipal, trabajó con los niños del maternal, referido a normas de tránsito, como así también conductas del peatón. Por estos días, en el marco de la educación vial, estás trabajando aquí en nuestra localidad con los chiquitos del maternal. Bueno, contame cómo se ha dado esta experiencia y cómo estás trabajando. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Sí, comenzamos hace unos 15, 20 días. Todos los años se trabaja en distintas temáticas en el jardín maternal. Este año fue más abocado a todo lo que era la educación vial, pero el comportamiento en la vía pública. Por donde cruzamos, salimos a dar una vuelta por alrededor del jardín para identificar las sendas peatonales, por donde debemos cruzar, y en los lugares que no tenían pintada las sendas peatonales, es explicarles bien que debían cruzar por las esquinas, siempre de la mano de un mayor, no soltarnos, para eso se utilizó y se utiliza en el jardín maternal un gusanito o una serpiente, en el cual se le explica que como la señora no tiene muchas manos como un pulpo, debemos ir todos prendidos. Entonces eso lo que hace es la conducta de ir siempre prendidos de la mano de alguien. A su vez se hizo el reconocimiento de lo que es el semáforo para autos, motos y demás, y también el semáforo peatonal, la identificación de los colores, para que cada color, que ellos identifiquen que cuando está en rojo el auto va a parar, que nosotros podemos cruzar. Todo ese trabajo se estaba haciendo en el jardín maternal y cada sala tiene una temática. Hubo temáticas que, bueno, se hizo una pista, todos llevaron su pata a pata, monopatín y demás, una experiencia súper linda. Los chicos se portaron súper bien, súper respetuosos uno del otro con su compañero. Así que, bueno, la verdad que una experiencia re linda y trabajamos súper bien. Y, bueno, en el transcurso de estos días se va a seguir haciendo otra salida, donde nosotros los vamos a seguir acompañando, para que ellos también tengan el rol de inspector, no como una persona que los va a retar o que les va a hacer algo. Porque por lo general los papás lo amenazan, oh, mira, te va a llevar el policía, te va a llevar el inspector y demás. En realidad lo que tenemos que enseñar a los chicos es que cualquier emergencia o cualquier urgencia que tengan los chicos, nosotros vamos a estar para ayudarlos. Entonces, esa es la idea de que ellos tengan la confianza de venir a pedirnos ayuda. Por eso, en alguna de las salidas yo iba de la mano de alguno de los chicos. Que ellas tengan la confianza de que nosotros no les vamos a hacer nada, sin embargo, los vamos a ayudar en cuanto a si ellos tienen alguna emergencia. También ese era el fin de que nos conozcan, de que hablen con nosotros, de que interactúen todo el tiempo con nosotros. Por eso fuimos al jardín, se les hizo una charla, se les mostró con qué trabajábamos, ahí se les mostró imágenes del silbato, de la moto. Otra de las cosas que se trabajó fue dónde vamos sentados en el vehículo. No sacar las manitos para afuera, si vamos en moto utilizar el casco, si vamos a la sillita, ir siempre prendiditos, quietitos. Así que, bueno, fue un cúmulo de cosas que la verdad que es súper productivo porque algunos padres me manifestaron que fueron muy prendidos con la temática con la que se trabajó. Así que, bueno, muy contentos con eso. Bueno, este puede ser un lindo puntapié inicial, digo, para aplicarlo en otras escuelas. Sí, sí, ahora vamos a hablar con otras instituciones, con otros jardines, como la Escuela 38 y la Escuela 14, para también trabajar en cualquier escuela que se quiera aprender a trabajar, ya sea de Moreno o de otra institución, siempre a disposición, lo que quieran hacer, siempre a disposición. Sabemos lo bueno que es trabajar desde las bases, desde la corta edad, ¿no? Sí, los chicos son como una esponjita, todo absorben. Entonces, empezar a trabajar desde el jardín maternal, jardín de cuatro, jardín de cinco, sirven mucho para lo que es el comportamiento en el transcurso de primaria y secundaria luego. Es mucho más fácil. El respeto. El respeto hacia el otro. El cuidado hacia nosotros y hacia el otro. El cuidado al salir a la calle, el no correr, distintas conductas que los chicos van adoptando desde el jardín maternal. ¿Te gustó el desafío entonces? Sí, súper. Sí. Súper. Y además, ¿cómo te sentiste trabajar con niños tan chiquititos? No es fácil, o sea, interactuar con ellos, hay niños de dos años, de tres. La verdad que fue una experiencia súper linda y súper enriquecedora. Es un aprendizaje tanto de ellos como mío. Porque yo tengo que aprender que el tono de vos no es el mismo, qué palabras utilizar y cuáles no. Que si viene uno a la facultad, aprende ese tipo de cosas, pero cuando vas a la práctica te das cuenta que no es lo mismo. Pero la verdad que súper lindo, los niños muy respetuosos, muy respetuosos. Si querían hablar, levantaban la mano o le decían el aseño. O yo también les doy el espacio de que me cuenten, porque me cuentan todo, los chicos cuentan todo. Así que fue una experiencia súper, súper linda. Bueno, esto se va a continuar en los próximos días, todavía queda para desarrollar con algunos grupos. Claro, lo que se hace ahora es la salida a la plaza para que conozcan los bomberos o ir a la comisaría. Y ahí ya se va interactuando en trabajar en el espacio público con los chicos. Así que bueno, sí, seguramente después van a tener la salida al club y hacer otro tipo de salida en la que todo el tiempo nosotros tratamos de interactuar con ellos. En el cruzar la calle con cuidado, siempre de la mano, no soltarnos el gusanito. Y repitiendo, repitiendo, repitiendo para que ellos adopten esa conducta. Bueno, que sea un punto inicial o un comienzo de otras actividades que sirvan justamente para educarnos y aprender a respetar normas de tránsito, reglas de tránsito y la convivencia, ¿no? El respeto al funcionario, el respeto entre nosotros, bueno, un montón de cuestiones que estamos perdiendo desgraciadamente. Exactamente, el respeto hacia el otro. Y también pedir el acompañamiento de los papás, porque quizás nosotros les enseñamos que por favor vayan atrás, que no vayan adelante. Entonces son un montón de cosas que quizás si tenemos el acompañamiento en las casas, para nosotros es mucho más fácil. Y también es una manera de nosotros ayudar a los papás, porque quizás hay chicos que no acatan la orden de algún papá de ir atrás. Entonces el trabajo articulado entre papás, nosotros, el jardín y demás, en un proyecto espectacular que han hecho el jardín maternal, es como entre todos ayudarnos para trabajar. Entonces que un papá no se enoje si yo le pido por favor que el niño vaya atrás o que metan la manito adentro porque tiene todo el brazo afuera. Sino que lo que se está haciendo es ayudar para la seguridad de los niños más que nada. Para que ellos vayan seguros dentro del vehículo porque una frenada muy pava puede traer consecuencias muy graves. Exactamente. ¿Puede roce con otro vehículo? Lo que sea, cualquier frenada de emergencia que tenga quien está manejando puede... Puede tener la manito. Exactamente, puede tener consecuencias, no digo graves, pero sí producir... Un dolor de cabeza. Puede ser un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza y un susto sobre todas las cosas. Emi, gracias como siempre. No, por favor, muchas gracias. Muy bien, así tenemos entonces la palabra de Emilia Zangoy. Bien, vamos ahora a imágenes del trabajo que quedó culminado para recordar los 100 años del Club Unión Ararios de Cerrito. Este 8 de octubre se celebran los 100 años de vida del Club y allí tenemos imágenes del portal de acceso al viejo Club en Plaza Las Colonias que quedó, reitero, hoy concluido. Imágenes del trabajo del personal municipal. La pausa, la primera, ya volvemos. En instantes, tenemos la palabra de Claudio Semando, presidente del Club, lo que va a ocurrir este fin de semana. Entrega de pizarra, fue esta mañana en la escuela número 38. En la escuela 31 prepara la cena aniversario. El sábado se corre el duatlón de la campaña. Autoservicio Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Vinos Chacabuco Varietales, llevas dos, pagas cada uno, 549 pesos. Hierba Mate Marolio por un kilo, llevas dos, pagas cada uno, 529 pesos. Ofertísima café bona fide en saquitos, 399 pesos. Liche Larga Vida, la Serenísima por un litro, llevas dos, pagas cada una, 199 pesos. Galletitas Terrabus y Variedad, llevas dos, pagas cada una, 229 pesos. Arroz Molto por un kilo, llevas dos, pagas cada uno, 129,90. Rollos de cocina papel 2000, packs por tres unidades, llevas dos, pagas cada uno, 219,90. Gran promoción, jabón líquido para diluir con envase de regalo, 259,90. Ilustra mueble en aerosol esencial, llevas dos, pagas cada uno, 229 pesos. Jampu y o acondicionador plus vel, llevas dos, pagas cada uno, 225 pesos. Suavizante para ropa esencial por 900 centímetros cúbicos, llevas dos, pagas cada uno, 169,90. Ofertas válidas al 8 de octubre o hasta agotar stock. Autoservicio El Barrio, reparto a domicilio. Autoservicio El Barrio, precios insuperables siempre. Somos una pyme familiar. Desde 2019 estamos ocupados y preocupados por el ambiente. Somos líderes en energías renovables y en el cuidado de la calidad de lo que ofrecemos. Marcas de primera línea, productos excelentes. Pero por sobre todas las cosas, servicio post-venta. Equipo técnico experto en la materia. San Solar, energías renovables. Estamos en Almafuerte al 2300 esquina Ovidio Lagos. Contactanos, comproba lo que te contamos. Somos una empresa líder. Seguinos en www.sansolar.com.ar O en Facebook, San Solar Energías. O en Instagram, San Solar Energías. San Solar Energías Renovables. Almafuerte al 2300 en Paraná. Granja La Colonia presenta Granja Ya 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas ya. De forma fácil, rápida y súper cómoda. Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. Te lo solucionamos ya. Granja Ya Llegamos primero. Vos, ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usá la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovechá el programa económico para lavar poca ropa. Descongelá periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la cooperativa de servicio público. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Acción Energy. Y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Acción Energy. Vení a donde vamos. Helados, helados, yo heladerías. La heladería de la familia, la que tiene lo que buscas. Super helados. Postres, tortas, escocés, suizo, alfajores. Tacitas, palito bombón de agua y de crema. Bebidas. Estamos en San Martín 45 de 11 y 30 a 23 y 30. Los fines de semana de 11 y 30 a 1 de la mañana. Variedad, precios y atención familiar. Para reuniones y fiestas, consultá. Tenemos descuentos especiales. Yo heladerías, San Martín 45, la heladería de Cerrito. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Bien, a continuación vamos a escuchar a Claudio Soimández, el presidente del Club Unión Agrario de Cerrito, haciendo referencia a estos 100 años de vida, la actualidad y también los festejos para este fin de semana. Hola Sergio, sí, ¿cómo te va? Estamos en la etapa final de preparativos para este viernes de noche, sábado, domingo, para todo lo que van a hacer los festejos. Acá propiamente en la cancha lo que va a ser el domingo por la tardecita noche, ya la noche de este domingo, cuando a partir más o menos de las 19 y 30, 20 horas, habilitemos la entrada sobre calle San Martín y empecemos con los festejos sobre el festival que va a ser ese domingo. Bueno, arrancamos el viernes. Arrancamos el viernes. Previamente va a haber, seguramente ya lo estará informando el municipio de Cerrito, pero va a haber una inauguración de una plaqueta, un descubrimiento de una plaqueta donde era el viejo ingreso al Club Unión Agrario de Cerrito en Plaza Las Colonia. Y de ahí, de ahí, a las cero horas arrancaremos con los festejos que será con la caravana, arrancaremos desde ahí, desde la vieja institución para terminar el recorrido por el pueblo y venir a terminar la nueva institución acá en calle San Martín y Florida. La primera actividad entonces es esta. Es esta la primera actividad que va a ser el viernes a las 23.30, 23.45 horas, como para que a las cero horas ya estemos en marcha, festejando el inicio de este cumpleaños unión agrario de este 8 de octubre. Bueno, ¿está el itinerario ya? ¿Se va a dar a conocer seguramente en los próximos días? Sí, sí, ya está más o menos en circulación, 19.30 horas del día sábado. Vamos a tener el acto protocolar, esperando la respuesta de autoridades provinciales, a ver quién va, se envió invitación al gobierno provincial, a la Secretaría de Deporte, a algunos diputados y senadores provinciales para contar con su presencia, que nos parece interesante por una cuestión de que esto pertenece a toda la comunidad de Cerrito, comunidad a la que ellos representan. Bueno, todas las autoridades municipales y locales que van a estar presentes en el acto protocolar a las 19.30 horas, para más tardar 20 horas a estar iniciando ese acto protocolar, que será sobre calle Florida, sobre el ingreso a lo que es el Estadio Unión Agrario. Bueno, eso va a ser el acto protocolar, después pasan a la cena, ¿no? Y después, exactamente, 21.30 horas estamos para iniciar lo que va a ser la cena del centenario, en el Zoom de nuestro club. Ahí, bueno, estamos definiendo entre mañana martes y el miércoles la cantidad de tarjetas vendidas, así que a la gente le decimos que se apuren, hasta el jueves pueden, vamos a tener abierta la venta, pero después tenemos que cerrar por una cuestión de organización, para poder saber qué cantidad de carne vamos a necesitar y cantidad de demás cosas, así que hasta el jueves al mediodía o a media tarde vamos a estar con la venta de entradas, que si alguno no tiene puede venir miércoles por la tarde, jueves puede venir acá a la institución, que siempre estamos en estos días trabajando con lo que van a ser los eventos. Y esa cena va a contar con la presencia de alto voltaje, a eso de entre las 12 y 20.30 horas va a estar tocando alto voltaje y cerraríamos posteriormente. No va a haber un ingreso posterior, es solo entrada a la cena, no hay ingreso posterior, no se van a habilitar las entradas, es solo participarán del show y demás los que ingresen a la cena. Para eso está el evento del día domingo, donde pueden, toda la comunidad que no haya ido el día sábado, que haya ido el día sábado y quiera ir. ¿El domingo? Y el domingo tenemos seis bandas en vivo, un lindo show que hemos planteado, DJ en vivo también para la madrugada, para los más jóvenes. Estamos planteando que a las 21 horas esté subiendo al escenario ya el primer grupo, que serán los hermanos Benedetici, a partir de ahí hacer una seguidilla de grupos de chamamé, como en el caso de los hermanos Benedetici, y después mucha cumbia, mucho ritmo tropical para festejar un día de festejo. Así que a las 20 horas planteamos abrir la entrada a nuestro estadio y que la gente pueda venir con su sillón, instalarse tranquila y empezar a disfrutar lo que va a ser esta hermosa jornada. Bueno, una recomendación, que traigan al sillón y la mesita, y se sientan y cenan acá, aprovechan. Exactamente, que vengan, que disfruten de la tarde-noche, que traigan su mesita, su sillón, no hay ningún problema. Acá vamos a tener armada una cantina con todo lo que necesiten, el clásico choripán, papas fritas, sándwiches de milanesa, las mejores bebidas, como siempre, y tener todo listo para que ellos puedan venir y disfrutar de una hermosa noche. ¿Y todas las subcomisiones trabajando? En ambos días, el trabajo lo aportan las subcomisiones, como siempre, siempre las subcomisiones aportan su mano de obra para la institución, así que vamos a estar todos abocados a los festejos, trabajando en común, todas las subcomisiones trabajando en la cantina, supuestamente, ese domingo, y también en el servicio del día sábado. Bueno, ¿qué me puede decir que reflexionen estos 100 años? Y mirá, nos agarra en una etapa linda, nos agarra saliendo de lo que fue este 2020 y 2021 complicado, ya en un 2022 ya un poco más tranquilo, ya con muchos proyectos en marcha, la verdad, nos agarra muy bien. Esperamos que este sábado y este domingo la gente pueda recordar, que pueda analizar en familia estos momentos históricos, más que nada con anécdotas divertidas que hayan vivido en la institución. Son dos días de festejo y esperemos que la gente lo pueda asimilar de esa forma, que son días de festejo, que aprovechen de la institución a la que ellos han aportado durante todos los años. Todos acá en Cerrito han tenido a alguien, un familiar, un hijo, un abuelo, alguien que ha pasado por la institución. Han pasado por esta institución generaciones enteras, familias completas, que nombrarla sería... Olvidarte de alguien, seguro. Muchas familias han pasado por la institución, muchísimas familias, completas. Desde el abuelo que hoy viene a ver al nieto, que el abuelo jugó acá, al fútbol, al volei, a lo que sea. Hay actividades más antiguas, hay actividades más nuevas, uno se pone a repasar la historia y encuentra que en el 1922, cuando se forma el Athletic Football Club, se formó como un club de bochas, de fútbol, perdón. Y lo mismo en el 31, el club deportivo agrario, también se crea como un club de fútbol. Entonces el fútbol dio inicio a la institución, es el que le ha dado a la institución su prestigio a nivel provincial, pero no por eso es la única disciplina de institución, al contrario, en los últimos años han crecido muchísimo y han aportado lo suyo desde su lugar, toda la disciplina. Vole ha tenido un momento glorioso, entonces es especial que la gente de volei lo pueda recordar. La corta historia de hockey tiene momentos también importantísimos, gente que ha aportado mucho y que hoy tal vez pasen desapercibidos, porque hace muy pocos años que esa actividad está en desarrollo, pero dentro de unos años se va a notar lo importante que han sido algunas personas en el desarrollo y algunos deportistas en el desarrollo del hockey. Te decía lo mismo en el vole, lo mismo en el patín, todas las disciplinas, bochas, todos han tenido algo que lo ha destacado y que cada una de las disciplinas y los integrantes hoy de sus comisiones tienen que aportarlo y tienen que llevarlo y ponerlo a consideración estos días. Bueno, feliz cumpleaños Unión Agraria, eso es lo único que me sale en este momento de decir, pero además seguir siempre a esta institución a la que todos queremos, en la que hemos nacido, hemos crecido y en la que estaremos hasta que Dios lo permita, ¿no? Exactamente, sí, eso va a ser lo primordial. Lo que va a primar este fin de semana es el feliz cumpleaños verde y esos 100 años de pasión y gloria que es el eslogan que hemos elegido y que creo que representa lo que es Unión Agraria. Gracias. Muy bien, seguimos con más información. En esta oportunidad se entregaron esta mañana pizarras por parte del municipio de aquí de Cerrito, la escuela número 38, Mariano Necochea. Hizo la formal entrega el propio intendente, José Palacio, que se hizo presente en el lugar una vez que llegaron las pizarras allí, como vemos en imágenes. Acompañados por autoridades de la escuela número 38, recibían entonces pizarras por parte del municipio destinadas para, obviamente, la actividad curricular allí de la escuela. Gracias. 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 Bien, octubre mes aniversario de la escuela 31 Portales de Amor. Por fin de mes se realizará una cena. ¿Cómo se trabaja desde la cooperadora? En esta oportunidad hablábamos con ellos para ver cómo se está preparando, reitero, todo para llegar a un aniversario más de la escuela 31. Desde cooperadora de la escuela hay novedades para la comunidad. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Sí, desde la cooperadora estamos preparando lo que sería el festejo por los 30 años de la institución, lo que venimos anunciando durante todo el año. Bueno, ya falta cada vez menos para el momento. Estamos a cargo de la cena show para festejar los 30 años. Bueno, ¿ya tiene fecha? Ya tiene fecha. Es el 29 de octubre. La cena va a ser en el salón de Nico Evento y sería a partir de las 21 horas. Bueno, Fernando, trabajando en cooperadora, acompañando a Mónica, el equipo de trabajo. Sí, sí, acompañándome en todo esto. Bueno, en esto y en otras actividades más, porque los he visto muy activos en este último tiempo. Sí, sí, en unas cuantas actividades, sí, sí. Haciendo todo por la escuela, digamos. Exactamente, y por los grises. Sí, por los chicos, más por los chicos. Bueno, y con respecto a la cena, entonces, esta cena que va a ser para celebrar 30 años, contame, ¿ya tiene las tarjetas a la venta? ¿Qué costo tiene? Sí, en este momento, justamente la nota se trataba de eso, de poder anunciar la venta de las tarjetas para la cena. El costo de la tarjeta sería 2.500 y para menores de 12 años, 1.500. Bueno, la cena contaría con un show para el cual está invitado Clive, un grupo muy conocido de cantantes. Estaría también Juanjo acompañándonos en la noche, eso es lo que tendría que ver con el show. Tendríamos servicio de D-Shockey. Y además, después estaría la parte de la cena, que contaría con una entrada, que sería de chorizo con ensalada rusa. Después la cena sería asado con cuero, con ensaladas varias. Habría helado de postre. Y después estaría la torta y el brindis, para terminar cerrando la noche. El merecido brindis de los 30 años de la escuela. El merecido brindis de los 30 años de la escuela, por esta trayectoria que es muy importante para nosotros. Bueno, 2.500, entonces, la tarjeta ya está a la venta. 2.500 la tarjeta, ya está a la venta, 1.500 los menores. Así que la pueden ir reservando, pueden ir pagándola, si alguien quiere ir pagándola de a poco, hasta la fecha. Mientras esté paga para ese día, no habría ningún inconveniente, porque sabemos y entendemos las cuestiones económicas de todos. ¿Y será entonces en un único evento, aquí nomás cruzando la ruta? Aquí nomás en un único evento cruzando la ruta. Es el lugar que elegimos, porque hay muchos acontecimientos en Cerrito, no conseguimos algo, digamos, que estuviera para esa fecha. No queríamos pasar el mes de octubre, porque, digamos, es el mes también de la inclusión, es un mes muy importante para nosotros. Entonces, nos parecía justo celebrar dentro del mes. Y bueno, así que ese es el lugar que hemos elegido. Bueno, ¿cómo te has sentido, cómo te sentís trabajando con este grupo? No, muy bien, cómodo, muy cómodo, con este y con el otro que estaba antes también. Sí, sí, gracias a Dios. ¿Hace cuánto estás trabajando, colaborando con la escuela? Hace bastante, no recuerdo cuánto, pero mucho. Es una tarea que es muy linda, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta, me encanta. Y más que hacer por los chicos. Exactamente. Y yo tengo uno acá también, así que, no, no, muy bien, muy cómodo. Bueno, reiteramos Moni, 29 de octubre. 29 de octubre, 21 horas en Nico Eventos. Ahí los esperamos a todos. Ojalá que la mayoría de la gente nos pueda acompañar. Va a ser algo muy emotivo para nosotros, muy lindo para los estudiantes. Ellos disfrutan mucho de lo que es el festejo. Pusimos todo nuestro esfuerzo para eso, digamos, para que ellos tuvieran una gran noche de celebración, que pudieran estar atendidos, que pudieran disfrutar, que pudieran tanto la comida como el baile, la música, que es lo que les encanta, y también que las familias tengan en ese momento un momento de encuentro con nosotros para celebrar, porque es importante también reconocer el acompañamiento que hemos tenido de las familias. Bueno, que sea de la mejor manera y, bueno, entonces que se apuren a encargar, a reservar las tarjetas. Si las quieren pagar de a poco, las van pagando de a poco para poder estar de 29. Sí, tal cual, que se apuren a ir reservando, que nos tengan la confianza de que va a ser un hermoso momento, que lo van a pasar muy bien, que la van a disfrutar, y que no hagan como hicieron con el asado con cuero. Que por ahí estuvo muy buena la venta, también aprovecho ahora para agradecer eso. El acompañamiento, la verdad que a mí me sorprende, porque siempre, siempre terminamos cumpliendo todos los objetivos que tenemos con cada acontecimiento. Nos pasó con el Super Bingo, que era algo que a pesar de una fecha también donde había muchas cosas propuestas en Cerrito, la gente nos acompañó, nos respondió de buena manera, fue un éxito total. Y lo mismo pasó el fin de ese pasado con el asado con cuero. Algo que veníamos medio con miedo, porque había habido celebraciones anteriores y había celebraciones en curtiembre, pero la gente nos respondió, vendimos todo lo que había, quedamos cortos, siempre la gente nos sigue pidiendo más. Y bueno, nosotros tratamos de cumplir con todo lo reservado, el que apareció en los últimos momentos, algunos no pudimos cumplir, pero agradecemos de corazón el acompañamiento enorme. Y el padrino de la escuela que también nos está acompañando en todo esto que hemos estado realizando para los festejos. Bueno, me alegro mucho que José se haga presente, quien ha sido también el gestor de que esta escuela esté aquí. Tal cual, tanto José como el gestor de la escuela, como padrino, como las familias de los ex estudiantes. Tuvimos una reunión muy emotiva también, muy emocionante, muy linda, con las familias de los ex estudiantes, que algunas son fundadoras de la escuela, porque nosotros creemos que para ellos el agradecimiento y el lugar que deben tener en estos festejos es el más importante. Bueno, me alegro Moni, muchas gracias. No, a vos, los esperamos. Bueno, muy bien, así teníamos entonces el trabajo que viene realizando Cooperadora, preparando todo para el aniversario de la escuela. Vamos a una muy breve pausa. Cuando recemos tenemos actividades, de las muchas que tenemos este fin de semana, como por ejemplo el dúoatlón de la campaña, circuito nacional y, bueno, también en la final del orden provincial. Tenemos la humilidad de Monseñor Juan Alberto Puigar y continúa el trabajo en el acceso al polideportivo municipal. Además, en esta edición personal del hospital hubo actividad con el maternal. Monseñor Juan Alberto Puigar y continúa el trabajo en el acceso al polideportivo municipal. Monseñor Juan Alberto Puigar y continúa el trabajo en el acceso al polideportivo municipal. Gracias por ver el video. Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre. Profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre. Teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimassilvestre.com. Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre. El bicho. Artículos de limpieza. Ventas por mayor y menor. Lo que necesitas, el bicho lo tiene y te lo lleva a tu casa. Jabones, detergentes suavizantes, productos aromáticos, escobas, escobillones, papel higiénico, esponjas, baldes, fuentones, toallitas femeninas. Somos lo que vos necesitabas y te lo llevamos a tu casa. El bicho. Artículos de limpieza. Hacé tu pedido. Nosotros te lo llevamos. 3, 4, 3, 4, 6, 11, 26. 3, 4, 3, 61, 31, 82. El bicho. Venta por mayor y menor. Proteger Seguros Generales. Proteger Seguros Generales. Rocío Sheppens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes. Proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz. Cerrito. Teléfono 4, 891-309. Proteger Seguros Generales. ¿En qué podemos ayudarlos? Proteger. Estamos seguros. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y nosotros llevamos 20 años. 7,300 días de crecimiento constante. 175,200 horas de compromiso con vos. En este vínculo que se refuerza año a año. ¿Cuántas palabras cumplidas en 20 años? ¿Cuántas sonrisas regaladas? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas manos estrechadas comprometiéndonos a futuro? Decir que sí, ¿cuántas veces? Hoy, luego de 20 años de camino, miramos hacia atrás con el orgullo de cada paso dado. Esperanza Blanca. 20 años en familia. ¿Conocés cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de seis dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911 101 o a delitos económicos al 03 43 420 9997. Como todos los años y esta parte final del año en la competencia, la competencia de Duatron, aquí provincial y nacional, en la parte final se corre en Cérrito. Nuevo circuito, siempre aquí en las calles de la ciudad y también para la zona de Giralpaz y María Chico. Pero bueno, todos los detalles en la voz de la gente que trabaja en el área de deporte municipal, Edgardo Benítez y Jonah Rodríguez. Hola, buen día Sergio. Sí, este sábado tenemos una edición más del Duatron, en este caso la vigésima primera. Así que esperemos que nos acompañe el día, nos acompañen los atletas y el público en general. Bueno, en estructura va a ser un Duatron distinto, porque hay cambios que se debieron hacer obligadamente. Sí, la verdad que, bueno, debido a que se están modificando el tema de las obras que vemos en nuestra ciudad, hemos cambiado un poco el recorrido, lo cual se va a ver algunas zonas afectadas, sí, que se han trabajado ediciones anteriores, pero algunas nuevas que, bueno, ya vamos a comentar. En este caso, la salida ahora se hace por el frente de la municipalidad, donde los Duatretas salen por Pedetrismo hasta Calle Almafuerte, suben hasta Racedo, de Racedo hasta Concordia, vuelven hacia el sentido de la plaza, nuevamente llegan hasta el semáforo, ocupamos hasta la avenida Uruguay, sí, y Calle Libertad, donde nuevamente retoman hacia el sentido de la plaza, completan la vuelta a la plaza, llegando a Entre Ríos, Colón, y llegarían a dar una vuelta hasta el frente de la municipalidad. De ahí son dos vueltitas, una vez que vuelven a culminar los 5 kilómetros, completando el Pedetrismo, subparque cerrado, sí, que en este caso antes era ahí, frente a Don Anastasio, en este caso va a ser por la avenida Paraná, donde los Duatretas tomarán su bicicleta y saldrán en el ciclismo por avenida Paraná, llegando a Ruta 8, y de Ruta 8 tienen, bueno, hay dos categorías, donde uno hace 5 kilómetros hasta cerca de General Paz, sí, y el otro hace 10 kilómetros de ida, bien, que si no me equivoco es el puente de María Chico, sí, bueno, llegando hasta ahí, son 10 kilómetros, es ida y vuelta, completan su circuito de ciclismo, y luego le quedaría solamente una vueltita más, en este caso por dentro de la ciudad de Pedetrismo. Una vez finalizado el evento, bueno, ya queda nomás la parte de premiación, que en esta ocasión no se va a ocupar el anfiteatro, sino que se va a concentrar todo al frente de la municipalidad de Cerrito. Bueno, ¿tenemos el cierre del circuito entrerriano acá? Sí, es el cierre del circuito entrerriano, ya se han disputado algunas fechas, y también está puntuda para el Nacional de Duatlón, así que creemos que va a haber muchos duatletas porque es un requisito participar al menos de una edición del circuito nacional para poder disputar la final del circuito nacional, que es próximamente en Concepción del Uruguay, a fines de octubre, así que esperemos tener muchos duatletas de acá de la zona. Bueno, y con respecto a los horarios, ¿a qué hora va a estar arrancando? ¿Cómo va a ser la actividad ese día? Bien, comienza la inscripción a las 10 de la mañana, se extiende hasta las 13 horas aproximadamente, el lugar de inscripción va a ser en la plaza, al frente del municipio, la competencia arrancaría a las 2 y media aproximadamente, y una vez que finalice la competencia, a partir de las 5, 5 y media, va a ser la premiación, que como decía John anteriormente, no va a ser en el anfiteatro, sino que también en la plaza, acá al frente del municipio. Bueno, seguramente desde temprano estas calles cortadas, para que la gente sepa, ¿no? Sí, las primeras calles que se van a cortar van a ser las del frente de la municipalidad, ya por la mañana, luego aproximadamente por las 1 y media ya se van a estar cortando, sí, las diferentes calles, no significa que van a estar cortadas, sino va a haber personal municipal ahí controlando para prevenir y avisar, sobre el evento, van a estar ahí, bueno, junto a una cinta de peligro, donde van a estar habilitando cada tramo, para que los vehículos puedan seguir transitando, pasando de lado a lado, pero siempre con la idea de prevenir, sobre el evento, en este caso, que se desarrolla dentro de la localidad la parte de pediatrismo. Lo mismo se desarrolla por la parte de la ruta, que en este caso no acompaña la policía y los bomberos como ediciones anteriores. Bueno, ¿alguna recomendación, alguna cuestión para comentar, invitación? No, la invitación, bueno, es a los atletas o a quien le guste participar de esta competencia acá en la localidad y alrededor, invitarlos a que participen. Después el público en general, sabemos que Cerrito es una localidad que le gusta el deporte, así que lo invitamos a que vengan, que acompañen a los atletas. Y después, en cuanto al cortado de calle, algunas van a estar completamente cortadas, después el resto es a medida que se vaya liberando, que no haya corredores o ciclistas durante ese momento, se le va a permitir el paso, así que un poquito de paciencia. Y bueno, sería eso nada más. Bien, recordar que las inscripciones, 10 y media de la mañana y posteriormente a las 12 y media comienza la competencia, allí habrá entonces las primeras horas de la tarde a tener algún cierto cuidado, precaución por los atletas. Misa patronal, homilía de Monseñor Juan Alberto Puig. Querido Padre José, querido Padre Mario, queridos hermanos en el Señor, ciertamente hoy es un día de alegría, siempre festejar a la Madre es una alegría, y más cuando la estamos festejando a nuestra patrona, a nuestra Señora de la Merced. La fiesta patronal, como me gusta insistir, es como la Pascua de una comunidad. Así como Dios a lo largo del año hay tiempos fuertes en donde derrama su gracia, por ejemplo, Navidad, Pascua, Pentecostés. Cada comunidad tiene su Pascua. Pascua significa paso. El paso de Dios hoy por Cerrito, escuchando la intercesión del Patrono, nada menos que la Madre de su Hijo, para derramar bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre la comunidad, sobre toda la ciudad. Por eso los invito a que aviven la fe y con confianza pongan sobre el altar todas las intenciones personales de cada uno de ustedes, todas las necesidades de la comunidad y todas las necesidades de esta ciudad. Hoy va a ser un día de gracia, no hay duda. Y tal vez, como decía recién el Padre José, al empezar este lindo día que hemos tenido es un signo como Dios nos está bendiciendo después de años donde no hemos podido festejar como la Virgen se merece por la situación de la pandemia. Cuando nosotros hablamos de distintas vocaciones de María, siempre aparece lo mismo, el corazón de Madre. Hay un pasaje del Evangelio que para mí es sublime, muy cortito, dos versículos, donde Jesús en la cruz, mirando a su Madre, le dice, Madre, lo señala Juan, Juan, he ahí a tu hijo. Y mirándolo a Juan, le dice, Juan, he ahí a tu madre. Nosotros hoy podríamos revivir esa imagen, pero saquemos el nombre de Juan y que cada uno ponga su nombre. Hoy Jesús nos está diciendo, Mujer, he ahí a tu hijo, cada uno de nosotros. Y la Virgen que en ese momento nos concibe de una manera tan maravillosa, pero dolorosa, porque cuando nos concibió al Hijo de Dios, cuando el ángel le propuso a María que el Padre quería que fuera la madre del Hijo del Verbo, y la Virgen dijo fías y el Verbo se hizo carne, todo fue maravilloso. Hasta el mismo nacimiento, en la pobreza de Belén, los ángeles que cantan, los pastores que adoran, al pie de la cruz no, todo es dolor. Pero la Virgen en la fe descubre que eso era necesario porque ahí comenzaba la vida nueva, ahí comenzaban los nuevos hijos que Jesús encomendaba que los cuidara como madre. Y a lo largo de la historia la Virgen siempre, cada día está cerca nuestro, siempre una madre está cerca de su hijo. Y ahí aparece otra vez la madre, preocupada por sus hijos, preocupada para que sus hijos no perdieran lo más valioso que tenían, que es la fe, la fidelidad a Jesucristo, y que fueran capaces de fortalecerse en las pruebas, y si no, que hubiera otros hijos suyos generosos que entregaran su vida, cambiaran su vida por aquellos más débiles para que no flaquearan. Y así se aparece en el siglo XIII y fundan, hace fundar la orden de los mercedarios por esta función de liberar a los cautivos. Y así los mercedarios se van entregando ellos a cambio a los cautivos, hacen colectas a favor de los cautivos. Y a lo largo de la historia esta devoción la encontramos en este corazón de madre que quiere liberar aquellos hijos suyos que están sufriendo y que corren peligro de lo más fundamental que es la fe. ¿Hoy es necesario la redención? Sí. Tal vez más que en esa época. Hoy hay muchos cristianos que sufren como en esa época la persecución. Basta leer los diarios cuántas religiosas han sido secuestradas hace poco en Camerún, obispos perseguidos y presos en Nicaragua en Nigeria y así podríamos seguir hablando. ¿Cuántos hermanos nuestros están siendo perseguidos por la fe tal vez ante la indiferencia nuestra pero la madre no? La madre no es indiferente y está ahí presente y están presentes los mercedarios. Pero también hay otras muchas cautividades. La peor cautividad para un cristiano es el pecado y la Virgen viene para liberarnos es la liberadora es la madre de la misericordia entonces por un lado ella quiere interceder a Jesús para liberarnos de todo lo que nos esclaviza y a nosotros nos esclaviza el pecado pero por otro lado la madre de la misericordia la merced significa también misericordia y viene para conmovernos como lo escuchamos en la primera lectura para decirnos a los cristianos a todos sus hijos sean misericordiosos como el Padre Celestial no sean indiferentes por eso creo que lo primero que podríamos pedir hoy a María María madre liberanos del pecado todos nosotros todos tenemos algo que no nos permite ser más parecidos esa es la preocupación de la María que seamos como Jesús el cristiano antes los antiguos lo llamaban al cristiano Altar Christus después esa fórmula se usó para los sacerdotes pero es para el bautizado el bautizado es otro Cristo nosotros tenemos que mostrar el rostro de Cristo al mundo de hoy y eso es lo que tiene la Virgen de Interés y el pecado ensucia ese rostro de Cristo no somos los trapalentes que debería ser en nuestra vida estoy seguro que todos nosotros encontramos algo que nos ata en nuestra entrega a Dios el egoísmo el rencor la avaricia el orgullo podríamos numerar todos los pecados seguro que algo todos tenemos algo hoy sería tan lindo pedirle madre liberame de esto que sea libre para seguir a Jesús para ser su discípulo misionero para ser expresión de su misericordia y la Virgen también nos quiere hacer tomar conciencia que como hijos del Padre tenemos que ser también nosotros misericordiosos fíjense que oportuno el Evangelio que acabamos de leer es una parábola de Jesús me animaría a decir muy vistosa llena de detalles que normalmente las parábolas son muy muy directas un rico con mucha ostentación banquetes buena vida y al pie de la mesa un pobre fíjense es un detalle pero que nos muestra como piensa Dios y no como pensamos los hombres en nuestra cultura a quien conocemos por el nombre al importante al rico al poderoso al que salen los diarios el nombre del rico no aparece acá que aparece el nombre del pobre Lázaro porque Dios mira con predilección a sus hijos pobres a los que sufren y vemos y vemos entonces el episodio muere el rey muere el pobre y es recibido en el seno de Abraham muere el rico y el rico va al lugar del tormento ¿qué podríamos sacar hoy como primera lección? yo les invitaría que cada uno le ponga a alguien que conoce el nombre de Lázaro porque todos nosotros también Dios nos ha puesto un Lázaro en nuestras vidas no sólo por la pobreza material sino también porque alguien que sufre porque está solo porque está enfermo porque ha sido abandonado porque tal vez la pandemia lo ha dejado muy desanimado porque está enfermo ¿quién de nosotros no tiene un Lázaro en la vida? hay un lenguaje nuestro que es terrible y que es todo lo contrario al Evangelio como nos gusta decir es mi tiempo hago lo que quiero es mi dinero hago lo que quiero no hermano no es tu tiempo no es tu dinero te lo dio Dios en administración usalo para el bien para ganar la vida eterna no puedo usar las cosas como si yo fuera el centro de todo Dios está en el centro y Dios me pide que lo sirva en mis hermanos que necesitan acá está la clave de la vida cristiana esto es lo que la Virgen le interesa enseñarnos la Virgen nos quiere llevar a Jesús porque Jesús nos lleva la felicidad eterna porque Jesús es el camino es la verdad y la vida pidamos la gracia que nos libere del pecado que nos ata a Dios que nos ata y nos aleja de Dios pidemos la gracia que tengamos un corazón misericordioso que sepamos descubrir el Lázaro que está en nuestra vida o que se cruza hoy en la calle y pidamos la gracia de vivir esta vida maravillosamente pero siempre mirando al cielo tenemos que construir la tierra mirando al cielo y tenemos que llegar al cielo haciendo una tierra más justa la Virgen de la Merced general del ejército argentino también me hace pensar en nuestra patria y pedirle a ella que nos libere de tantas esclavitudes que estamos viviendo que nos hace estar muy lejos de Dios y ofendiéndolo permanentemente que libere a los argentinos también de esta actitud tan mezquina que nos lleva a que en un país de tanta riqueza haya pobreza de un país donde estamos tan enfrentados sin descubrirnos que somos hermanos que tal vez pensemos distintos pero somos hermanos que nos libere de la indiferencia a la muerte que no nos importa la vida por nacer ni la vida del anciano que no nos importa la vida del ciudadano que por poco lo matamos por una pasión de la velocidad o por robar un poco para tener el pasco de la noche que nos libere de este egoísmo tremendo que no nos hace pensar en el bien común la Virgen que en general ayudó al ejército a liberar Argentina de la dominación española que nos ayude a liberarnos del egoísmo profundo en que estamos viviendo los argentinos para que realmente sea una patria como Dios quiere donde no haya Lázaro o los Lázaro sufran poco porque somos corazones más sensibles a nuestros hermanos que Dios nos bendiga muy bien la humildad de Monseñor Juan Alberto Puygarí en la fiesta patronal última pausa ya volvemos estos son los temas que se vienen en la parte final tenemos imágenes del avance de la obra del portal de acceso al polideportivo municipal también tenemos imágenes de una importante actividad que desempeñó el personal del hospital junto a los chiquitos de Matanal el río y el pronóstico de Tío ya volvemos y el pronóstico de Tío de Tío Gracias por ver el video. Señor transportista, Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890 392, email productosjr.com Productos JR, compromiso con la calidad. Tómbola, tómbola, tómbola. El juego de siempre ahora en su nueva modalidad tombola.bed.ar. Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tombola.bed.ar de Jafas. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región, con nuestros clientes y amigos, en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles. Productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas y todo, todo, los clásicos panificados. Biscochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores y el pan del ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Muy bien, y ya en la parte final vamos a meternos en imágenes de la continuidad de la obra del portal de acceso al Polideportivo Municipal de Cerrito. Se sigue trabajando en lo que es la casilla. Bueno, ya está en la parte superior, seguramente donde va a atravesar un portal con la denominación del nombre, del lugar y demás. Sigue trabajo el personal municipal. Sigue trabajo el personal. Muy bien, ya en el final vamos a ver el comportamiento del río Paraná en esta jornada del 6 de octubre. Recordamos, está cumpliendo 76 años el hospital Miranda en nuestra ciudad. Vamos con el río Paraná, Iguazú, midió 13 metros 60, corrientes 2 metros 50, en La Paz 2 metros 55, Hernandaria 2 metros 2 metros, está creciendo también, Paraná 1 metro 21, Santa Fe 1 metro 56, Rosario 1 metro. El pronto y el tiempo, para las próximas horas. Bien, algunas gotitas anoche esta madrugada, pero nada raro. Para mañana viernes va a cambiar totalmente lo que es hoy, soleado, con temperaturas de 13 y 27 grados a 28, calorcita a las tardes. El sábado, parcialmente nublado, frío a la mañana 5 grados, mirá vos, máxima de 22. Algunos anuncian algunas heladitas media fuera de tiempo, ya con 3, 4 grados, era. Domingo, buen tiempo, sol mínima de 5, máxima de 21. Nildi Calderón en la continuidad de Café de por Medio, aquí a través de Canal 2, con más información, entrevistas de interés general. Nosotros volvemos mañana en la última entrega, que la pasen muy bien. ¡Suscríbete!